Vamos a hacer un alto en la pauta, vamos a contactar en vivo y en directo con nuestra compañera Indira López. Ella está en el salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Bueno, muy buenas noches para toda Venezuela. Con el permiso de la audiencia, me voy a retirar la mascarilla tan necesaria para la prevención del COVID-19. Acabamos de culminar la reunión diaria y permanente de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Debemos informar a la población que en las últimas 24 horas se han detectado 5 nuevos casos. Estos casos están referenciados, focalizados por venezolanos y venezolanas que regresaron a Venezuela por el Estado Táchira y que se encuentran en puestos de atención social integral, destinados para el cumplimiento de la cuarentena obligatoria y necesaria para estos compatriotas que están regresando a nuestra patria. Controles muy estrictos que se han establecido justamente para evitar cualquier foco de contagio, para evitar cualquier posibilidad de cadenas de transmisión de este peligroso virus. Paso a referirme a estos 5 casos. El primero de ellos es una bebé de 7 meses, originaria del Estado Portuguesa. Está siendo atendida en un puesto de atención social del Estado Táchira. Viene de Bucaramanga, Colombia. Es un caso importado de Colombia. Actualmente esta bebé está recluida en un CDI en el Estado Táchira. El segundo y el tercer caso es un caso de una señora de 33 años del Estado Miranda y de su hija de 5 años del Estado Miranda. Procedentes también en este caso de Colombia, de Cúcuta, resultaron positivas a la prueba molecular y actualmente están asintomáticas recluidas en un CDI de este Estado. Tanto la madre de 33 años como la hija de 5 años están asintomáticas y son casos importados de Colombia. Recuerdo y repito que estos 5 casos son personas venezolanos, compatriotas, que están regresando a nuestra patria y venían ya contagiados de Colombia y por tanto justifica y es una de las razones principales para el control sanitario y epidemiológico que estamos estableciendo y ejecutando en la frontera. El cuarto caso es una mujer de 34 años del Estado Aragua, de Ocumare, comerciante. Igualmente regresó el 18 de abril procedente de Cali, Colombia, un caso importado de Colombia. Está asintomática y esto se detectó a través, al igual que los anteriores casos, del laboratorio móvil que el presidente Nicolás Maduro indicó establecer en el Estado Táchira para facilitar la elaboración y la detección a través de las pruebas moleculares PCR. Recordemos que el día de mañana, domingo, esta unidad móvil cumple dos semanas cumpliendo esta tan importante labor de diagnóstico y detección de COVID-19, sobre todo, principalmente, a través del ingreso en el Estado Táchira de todas las personas que están retornando de Colombia. El último caso es un hombre de 24 años del Estado Zulia. Regresó el 15 de abril a Venezuela, procedente de Bogotá, Colombia, y actualmente está asintomático recluido en un centro de diagnóstico integral. Compatriotas todos que están regresando a nuestra patria, no nos cansamos de decirlo, huyendo de la discriminación, de las agresiones, de las expresiones de xenofobia, de las cuales son víctimas nuestros con nacionales que habían migrado. Hoy regresan a su patria y en su patria tienen atención gratuita de salud. Cada uno de los venezolanos, venezolanas, que están retornando a nuestro país, están siendo atendidos. ¿Cuántos bebés, cuántos niños han nacido desde que iniciamos con este plan y que nacieron en su patria? Ya seis niños han visto la luz en Venezuela, afortunadamente, y sus madres, como lo decía recientemente el presidente Nicolás Maduro, vinieron a ver parir a sus hijos en Venezuela. Vinieron por todas las vías, por todos los medios. Tenemos el caso de una señora que vino caminando desde Bogotá. Y como ha resaltado el presidente, nosotros no hemos visto a nuestros hermanos de Colombia que viven en Venezuela, que conviven como hermanos que somos en nuestro territorio. No hemos visto regresar a uno solo, ni muchísimo menos, haciéndose a proeza de esas caminatas infinitas para retornar a Colombia. Eso habla de la diferencia de los modelos. Un modelo humanista, basado en los principios de Simón Bolívar. Un modelo basado en la inclusión, en la justicia social. Eso habla del modelo de integración social. Diferenciado de aquel modelo donde la salud y la vida es una mercancía. Es un modelo contra la humanidad. Y ese modelo está mostrando sus fisuras y está en una crisis profunda en medio de esta pandemia global. Lo hemos visto. Las reacciones, la capacidad de respuesta de los sistemas públicos de salud consolidados. La capacidad de respuesta frente a lo que ha sido la privatización de la salud. Bueno, afortunadamente, en Venezuela tenemos la misión Barrio Adentro, donde el eje, a través de los CDI, nos ha permitido atender esta coyuntura derivada de esta pandemia global. Así que podemos decir que al día de hoy, ya Venezuela cuenta con 323 casos. El 41% son casos recuperados, 132 casos recuperados de esos 323. El 91 de estos casos están recluidos en hospitales sentinelas. El 63, 63 personas están recluidos en los CDI. En clínicas privadas están recluidos 27 pacientes. Y bueno, tenemos la lamentable cifra de 10 fallecidos en nuestra patria. En total, de esos cinco casos del día de hoy, uno es un hombre y cuatro son mujeres, incluida una bebé y una niña de cinco años. Esos son los números de Venezuela para este momento. Uno de los ejes, como ya lo hemos mencionado, y lo hablaban anoche en el contacto telefónico del presidente Nicolás Maduro con el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, ha sido también el proceso de despistaje ampliado y masivo, personalizado, casa por casa. Es muy importante el método, no solamente las medidas oportunas que adoptó el presidente Nicolás Maduro cuando decretó el estado de alarma constitucional para hacer frente a la pandemia del COVID, del coronavirus. sino que también este mecanismo de pesquisaje ampliado, lo revisamos profundamente con la delegación de médicos chinos que visitaron nuestro país recientemente, se constituye una herramienta fundamental para la detección de los casos. que los casos no vengan a nuestros hospitales, ni a nuestros centros de salud, sino que principalmente seamos nosotros quienes, a través del método de la visita casa por casa, con la misión Barrio Adentro, nuestro Ministerio de Salud, nosotros podamos detectar tempranamente los casos y poder dar atención inmediatamente. Al día de hoy, ya Venezuela ha realizado 423.592 pruebas. Esto representa 14.120 pruebas por millón de habitantes, colocando a Venezuela dentro de los primeros en nuestro continente. Y en el mundo también representa una cifra muy importante el mecanismo de realización de pruebas para la detección temprana del COVID-19. Quiero también actualizar los datos sobre la situación de esta pandemia en el mundo. Ya el día de hoy tenemos 2.911.920 casos de coronavirus en el mundo. El virus, fíjense lo rápido que avanza este virus, es una de sus características, la rápida propagación. Y bueno, sabemos que es un virus que hace mucho daño a la salud de las personas y que es también un virus letal. Al día de hoy, desafortunadamente, ya en el mundo hay 202.931 fallecidos en el mundo. El epicentro de la pandemia sigue siendo en un país, los Estados Unidos de Norteamérica, donde está concentrado el 38% de los casos. Yo quisiera, por favor, mostrar en la pantalla un mapa interactivo que muestra cómo está concentrado, cómo inicia en Asia esta pandemia, cómo se va extendiendo por el mundo, y luego, bueno, se concentra en los Estados Unidos de Norteamérica, el epicentro del COVID-19. Allí lo pueden ver, como estamos hablando de un mapa interactivo en tiempo real. Allí van viendo casos de fallecidos, los casos activos por millón de habitantes, y fíjense cómo el mapa cierra en Norteamérica, específicamente en los Estados Unidos. Yo quería referirme, viendo lo que es la situación del mundo. Estados Unidos ya prácticamente se aproxima a un millón de casos. 955.362 casos totales, casi un millón de casos. Nuevos casos, el día de hoy, 30.130. Eso quiere decir que aproximadamente en dos o tres días Estados Unidos ya tendrá un millón de personas contagiadas del COVID-19. Luego le sigue España con 223.769 casos. Italia con 195.351 casos. Luego sigue Francia, Alemania, Reino Unido. Es el impacto que ha tenido en el Norte, tanto en el continente americano como en Europa. Yo resalto la pertinencia, resalto la oportunidad y efectividad de las medidas que tomó el presidente Nicolás Maduro. Siempre pensando en la protección del pueblo venezolano, en la salud del pueblo, en la vida del pueblo venezolano. Medidas que permitieron, en un primer momento, contener esta pandemia en Venezuela. La suspensión de vuelos, la cuarentena, el aislamiento voluntario, las medidas personales de prevención, de higiene, tales como, una que es muy importante, como el uso de la mascarilla. Y de allí, yo quisiera pedir entonces el mapa interactivo sobre Suramérica. Porque vemos allí las amenazas que hay sobre Venezuela. Cuando ustedes ven cómo avanza este mapa interactivo, verán que el epicentro en Suramérica está en un país vecino de Venezuela, como es Brasil, y también vemos la situación de Colombia, donde es un caso importante. Ambos países con curvas exponenciales. Por eso los controles para el acceso y el retorno de los connacionales a Venezuela. Recordemos que cuando retornan nuestros compatriotas, se les hace una prueba rápida. Luego deben permanecer en los estados fronterizos cinco días. Y de allí son trasladados para el cumplimiento de las dos semanas de cuarentena obligatoria a los estados de destino, donde posteriormente irán a sus casas a, bueno, a seguir cumpliendo el aislamiento social, pero en este caso voluntario. Allí se realiza una prueba rápida cuando regresan a nuestra patria en los estados fronterizos. Pero también se realiza una prueba rápida cuando van a salir a sus estados de destino. Pero cuando llegan al estado de destino, también se les realiza una prueba rápida. Y en ambos casos, tanto en los estados fronterizos como en los estados destinos, de ser necesario, de requerirlo, dependiendo de la atención médica que se está dando, veamos por la evaluación que hay algún tipo de caso que amerite la prueba molecular, igualmente, pues, se aplica la PCR. Tanto en los estados fronterizos, repito, como en los estados destinos. Es muy importante porque allí vemos que tanto Colombia como Brasil representan un riesgo y una amenaza importante en cuanto a cadenas de contagios que puedan propagarse en Venezuela. De allí la necesidad de establecer estos controles sanitarios y epidemiológicos tan estrictos y que sepan nuestros con nacionales que están regresando, que son medidas para la protección de su salud, pero también para la protección de toda la población venezolana. Bueno, anoche el presidente dio novedades a Venezuela sobre la nueva encuesta que estamos haciendo en el sistema patria. El sistema patria es una extraordinaria herramienta de interacción con nuestro pueblo entre las instancias ejecutivas y la población venezolana. Estamos ya con una encuesta sobre la cuarentena y la situación del COVID-19 en Venezuela. Recordemos que una de las primeras encuestas, instrumento que realizamos, fue para elaborar el mapa de salud que nos permitió a nosotros, a través de los síntomas respondidos por cada una de las personas que respondió a esta encuesta, nos permitió abordarlo con el pesquisaje ampliado y personalizado. En este caso, a través de esta encuesta, vamos a poder profundizar políticas sobre la cuarentena, sobre la situación del COVID-19 en Venezuela. Y apenas en dos días, ya 6.842.643 venezolanos y venezolanas han respondido a esta encuesta, donde, con mucha esperanza, con mucho optimismo, vemos la evolución de las medidas que se han aplicado y vemos también, bueno, la evolución del aislamiento voluntario en general. Donde ha puesto a nuestro pueblo a la vanguardia. El pueblo venezolano es el protagonista de los avances que hemos tenido para la contención y el control del COVID-19 en Venezuela. El principal actor, nuestro pueblo, con su disciplina, con su conciencia, con la Unión Nacional. Y yo quería ratificar los anuncios realizados anoche por el presidente Nicolás Maduro sobre algunas medidas de flexibilización que realizaremos el día de mañana, domingo 26 de abril y el día lunes 27 de abril. El día de mañana, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, podrán salir a hacer actividad física para la salud. Pueden salir de sus casas alrededor de un kilómetro. Pueden salir los niños hasta 14 años acompañados con un representante y los adolescentes hasta 16 años. Es muy importante que se respeten medidas de prevención para evitar el contagio. El primero de ellos, todos los que salgan a caminar, a estirar las piernas, a respirar un aire que ahora es más saludable, porque el habernos resguardado en nuestras casas también le ha dado una oportunidad a la naturaleza a tener un aire más puro, menos contaminación. Hemos visto también, bueno, escenas muy conmovedoras de animales, especies que han llegado a nuestras costas, que hacía mucho tiempo que no se veían fenómenos de esa naturaleza. Pero que el mundo en general también está presenciando cómo la naturaleza, cómo los animales están expresándose a través, bueno, del resguardo que hizo la población en el mundo. Todos deben usar la mascarilla, tanto el día de mañana como el día lunes, de las personas que están posibilitadas por esta acción de flexibilización, pero que debemos hacerla con mucho control para mantener los logros y avances que hemos alcanzado como un pueblo en unión. Todos debemos usar mascarillas, no se puede utilizar el transporte público, no se debe ingerir bebidas ni consumir alimentos, solamente eso está permitido cuando regresen a sus casas, cuando regresen al hogar. Debe existir, por supuesto, el distanciamiento social de dos metros entre las personas. Es importante también lavarse las manos antes de salir y lavarse las manos al regresar al hogar. Es una medida que permite que salgamos de nuestras casas, que respiremos, que hagamos esta actividad física que es para la salud, tanto mental, espiritual como física. Es una medida para la integración de la respiración con la acción física y que nos permita a quienes hemos estado cumpliendo la cuarentena, como es el caso de la generalidad de la población venezolana, que permita que nuestros niños puedan salir, tomar sol, ver las nubes, respirar y caminar. Queremos, en ese sentido, referenciar una página web privada de España. Yo ahorita daré los detalles, pero antes de llegar a esa página web, debo recordar que la medida anunciada anoche por el presidente Nicolás Maduro para el día lunes debe cumplirse entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, para los adultos mayores de 65 años. Repito, esta es una medida para hacer actividad física, para la salud, para respirar, para tomar sol. Pero debemos tener mucho control. Es la primera vez que vamos a salir de casa después de que se adoptó la medida de la cuarentena voluntaria, disciplinada, y que, bueno, ha permitido contener que se propague este virus y que ha permitido el control del COVID-19. Nosotros queríamos mostrar en pantalla una página web que nos va a permitir, es una página web de España, pero que nos va a permitir también llegar interactivamente, ubicarnos en Venezuela, ubicarnos donde nosotros vivimos. Cuando usted toque el sitio donde usted vive, ahí le va a mostrar qué sitios, qué calles puede usted caminar en un kilómetro alrededor de su habitación. La página web se llama 1km.geomatico.es Repito, allí está, lo está mostrando. Esta es la página web, 1km.geomatico.es Ustedes allí pueden ingresar, ubican el mapa de Venezuela, si lo, por favor, lo presentan nuevamente, ubican el mapa de Venezuela y allí, pues, podrán saber por cuáles calles se puede caminar, cuáles calles se puede, bueno, andar respirando libremente, exponiéndose al sol. Son medidas para la salud y son medidas que nos va a ir mostrando la evolución de cómo flexibilizaciones pueden acompañar esta etapa de control del COVID-19. Yo, antes de culminar, nuevamente quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por la unión, por la conciencia, por la alta conciencia que ha mostrado el pueblo venezolano, incluso en condiciones de adversidad. Somos un país sometido a un bloqueo criminal por parte del gobierno de los Estados Unidos que impide el acceso a alimentos, que impide el acceso a medicamentos, a servicios esenciales. Pero lo más importante es el espíritu y el tesón del pueblo venezolano, su amor por la vida, su respeto por la salud, la esperanza que sabe que le resguarda el futuro inmediato en nuestra patria. Sabemos que esta medida de cuarentena nos ha permitido avanzar, pero siempre hemos dicho aún no podemos cantar victoria porque este es un virus que llegó para quedarse en el mundo. Lo ha resaltado así el director de la Organización Mundial de la Salud. Es un virus que desconocíamos, pero llegó, ya existe y se quedará. Y la única manera que nosotros tendremos para protegernos verdaderamente de este virus es cuando aparezca la vacuna. Y la comunidad científica internacional está trabajando en esa vacuna. Mientras tanto, tenemos que nosotros todos unidos poner de nuestra parte y el pueblo venezolano así lo está demostrando. Así que, muchísimas gracias. Ese es el espíritu que nos anima y ese es el espíritu que nos mantendrá como pueblo en desarrollo y en felicidad. Muchísimas gracias. Información detallada que a esta hora suministra la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Cinco nuevos casos por contagio de COVID-19 se presentan en el país para sumar 323. Estos cinco casos, todos provenientes de hermanos del país de Colombia, también daba cuenta de más de 423 mil pruebas rápidas y de PCR que se están realizando en el territorio. Todo esto como parte de las políticas de protección ordenadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para darle entonces todo ese sistema de protección al pueblo venezolano. Más de seis millones de personas ya han respondido la encuesta del sistema patria relacionada con la cuarentena social muy particular desde cada hogar y también con el COVID-19. Dentro de las medidas de flexibilización de la cuarentena social para el día de mañana, entonces, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, los niños de 14 años podrán salir a un kilómetro alrededor de su vivienda para hacer actividades físicas acompañados de su representante y los niños mayores de 16 hasta 16 años. Repito, hasta 16 años y todos siempre cumpliendo las medidas sanitarias y también el uso del tapabocas. Esta es la información que manejamos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y con ella retornamos al estudio Adelante.